Hola que tal amigos de Azteca Esports, yo soy Eduard Crush y el día de hoy una vez más nos ponemos de manteles largos y de alfombra roja porque tenemos un invitado muy especial, él es el actual campeón de la Free Fire League Latinoamérica junto con su equipo Ignis Esports, él se llama Abraham Jesús, tiene 25 años y sí señoras y señores es mexicano, ¿cómo estás Abraham? Muy bien Eduard, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, la verdad es que nosotros nos sentimos engalanados de contar con tu presencia y bueno vamos a arrancar, ¿qué te parece si para romper el hielo nos vamos con unas preguntitas rápidas? No sé si te late para que la gente obviamente conoce a lo mejor la versión profesional, conoce a los jugadores como figuras públicas, pero poco conocen de la persona, ¿te parece si arrancamos con esas? Sí, adelante, vamos. A ver, comida mexicana favorita. No, ¿por qué me la pones así? No sé. Si fuera una nada más yo digo que ahorita enchiladas de mole yo creo, enmoladas, sí. Las enmoladas, muy bien, muy bien. Ahora, ¿bebida favorita mexicana igual? Cerveza, una michelada, ¿no? Para darle un poco más de sabor, una michelada. Es que siempre cae bien, ¿no? O sea, en una comida, en la playa, en cualquier momento cae bien. Ahora, ¿tipo de música favorita? De todo igual. Este, salsa, no sé, rock, metal, pop, K-pop, lo que sea. Creo que depende del mood como esté, ¿no? Cómo me sienta, pues escucho ese tipo. Ahorita, pues yo creo que un poquito más de hecho de League of Lanes, ¿no? Es que sacan ahí sus canciones, pero esas creo que motivan muy bien, ¿no? Está muy bien la música de League of Lanes. Ahorita la he escuchado mucho, mucho, mucho. Ok. ¿Y qué prefieres? ¿Bosque, ciudad o playa? Ahorita yo creo que playa, porque ya necesito unas vacaciones después de darle con Free Fire. Pero en general, yo creo que la ciudad. Estuve viviendo un buen rato en Downtown, más o menos ahí en Vancouver. Entonces sí, creo que la ciudad me agrada, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué Puma? Déjame mover tantito. Ahí atrás hay un letrero ahí de, bueno, de Puma. Vivo como 10 minutos del equipo de fútbol de Pumas. Desde los 4 años, pues, jugué fútbol. Entonces creo que desde ahí me identifiqué. Y pues no sé, cuando tuve mi Xbox, mi Xbox Live, todo eso, dije, vamos a hacer algo. ¿Cómo me pongo algo de Puma? Sí, ya me puse Puma y luego Puma Boy. Y luego 94, porque nací en el 94. Entonces ahí salió yo creo. Igual, si te pusieras Goya, también suena interesante y va ahí con relación. Digo, te lo dejo sobre la mesa, ¿no? Si te cambias el nombre, lo escucharon aquí primero. Bueno, para la clasificación a la Free Fire League Latinoamérica, en el último enfrentamiento, prácticamente en esa final, en la de regional, quedan como cuarto puesto. En primer lugar quedó Top Heart, segundo Infinity, God's Plan tercero y ustedes en cuarto lugar. Los últimos dos clasificados fueron Arctic Gaming y Team Ace. Aquí la pregunta es, ¿cómo es el trabajo mental con tus chicos, con tus jugadores, para de no salir en esa última clasificación como el puntero, como el número uno, a ganar la última clasificación donde ya no nada más eran Norteamérica, sino también los equipos de Sudamérica? ¿Cómo es trabajar esa mentalidad con ellos y decirles, aunque no quedamos primero en nuestra regional, podemos quedar campeones de todo el continente? Creo que ya todos los jugadores lo saben, nosotros también. También ya nos han pasado ocasiones, ¿no? Que venimos, no de los favoritos por la tabla de posiciones, pero sabemos que la final es la final. Ya todo lo que pasó para clasificar, pues ya quedó en el pasado. Tal vez ayuda a los analistas ahí para sacar tema, pero ya para nosotros la verdad eso ya no nos ayuda, ya es nada más dársela a todo en la final. Entonces creo que cambió la mentalidad, ya todos la tenían. También sí les dijimos, ya en esta la tenemos que hacer bien, hay que romperla y todo, pero es ya la experiencia, ya sabemos en serio qué tenemos que hacer en cada escenario, ya sea como una liga continua, con jornadas y luego ya cuando es nada más un día que se juegan seis mapas, que son los únicos mapas que te van a ayudar para clasificar o para ganar en este caso, ¿no? Entonces sí, nada más era recordarles eso. Ya pasó la clasificación, tal vez no se dio como queríamos, sí queríamos terminar en primero, pero lo importante era quedar en top seis para llegar a su final y en ese final, pues ya nada más mentalizarse que la tenemos que ganar, ¿no? Ahora sí que partido a partido, paso a paso y simplemente llegar al momento cúspide, ¿no? En el momento clave. Ahora, otra de las cosas, ¿cómo es el trabajo para llegar a ser coach? O sea, una cosa es ser jugador y a lo mejor destacar, llegar a heroico y demás, pero por ejemplo, ¿tú crees necesario que el coach sea el máximo rango y que también tenga estas habilidades? ¿O no es necesario y simplemente se tiene que conocer del juego? Máximo rango, ¿no? Porque ahí está mi jefito ahí arriba que también dice, ¡Hey, ya sé esto! ¿Quién sabe qué? Estás máximo rango, ¿no? Pero sí ayuda demasiado. Creo que sí, no me tendría que dar mérito a mí nada más. También el staff ya es el director deportivo, en este caso también el manager general. También ayudan. Tal vez yo aporto más porque sí, es mi trabajo, me pagan por eso. Pero sí, también ellos están ahí muy al pendiente, si tal vez una que otra cosa también están ayudando. Puedo decir que al principio no se necesita de un cuerpo técnico. Los jugadores lo pueden hacer ellos solitos. Creo que sí, varios empezaron su camino profesional en Free Fire. Pero ya llega un momento donde la liga, o al menos la competencia, ya está más evolucionada. Y tal vez ellos ven cosas que, más bien ellos no ven cosas, ¿no? Que nosotros sí vemos. Alguien más fuera de ahí sí ve. Entonces creo que ya ahí, después de seis meses, de un mes de una competición ya muy estable, creo que sí se necesita más ayuda, ¿no? Entonces en ese caso sería un coach o un analista, nada más que les dé un poquito más de información, que los jugadores no tienen tiempo para recabarla. Entonces, sí, yo diría que al principio no es necesario, pero si en serio quieres ser de los mejores, sí necesitas algo. No se lo tienes que dejar todo a los jugadores. Ellos pueden, pero la verdad van a estar muy cansados mentalmente, ¿no? Claro. Ahora, después de los resultados de esta final de la Free Fire League Latinoamérica, ¿crees que haya demasiada diferencia? ¿O es mínima la diferencia entre el cono norte y el cono sur? ¿Qué puede ser este? Creo, no, hay poca diferencia, pero igual pues creo que se pueden basar en los resultados, ¿no? Y los resultados dicen que quedamos primero, segundo y tercero, los del norte, un cuarto lugar por Savage del Sur, y pues ya, los demás, ¿no? Ya se estaba hablando sobre eso, siempre, siempre se habla, ¿no? Meses atrás, un año atrás, de que quién es mejor, norte, sur. Y nada más se podría basar en los resultados, ¿no? ¿Qué región quedó mejor posicionada en los mundiales y todo eso? Nunca se había tenido, por así decirlo, nada más norte y sur. Siempre estaban con Brasil o con Tailandia, etc. Entonces, creo que varios sí se lo tomaron muy en serio esta final. Era ya por fin demostrar, ¿no? ¿Qué región tenía superioridad? Y sí, creo que en los resultados se vio que el norte tiene esa superioridad, pero esos son solo resultados, ¿no? Creo que también hay que dejar de fuera el trabajo de algunos jugadores o algunos equipos que también son muy buenos, pero pues sí, ¿no? Creo que nos tenemos que basar en algo y pues los resultados de esa tabla, pues sí, hablan mucho, ¿no? Claro, porque si nos vamos, bueno, a la realidad, la mayoría de tus jugadores, cuatro de ellos son sudamericanos y solamente de una, bueno, tu jugadora es de Costa Rica, ¿no? En que sería Centroamérica. Entonces, también tendríamos que ver eso, ¿no? La diferencia de que tantos jugadores sean de cierta nacionalidad o en el server que estén jugando. ¿Crees que tenga que ver parte de eso? Bueno, es que aquí hablamos de regiones, ya depende cómo lo catalogue el juego, Garena, ¿no? Entonces, sí, los de Ecuador, Colombia, Nicaragua, pues están, por así decirlo, en el cono norte, ¿no? Dependiendo del juego. Entonces, bueno, ahí ya sería un poquito de tecnicismo. Claro, de geografía. Ajá, pero no, en el juego todos son de la región norte. Claro, claro, claro. Y ahora otra de las cosas, ¿cuál es el reto quizá o la diferencia de tener a una chica en el equipo? ¿Crees que haya, no la haya y que sea similar o que sea lo mismo? ¿O si tienes un método o una metodología distinta al tener a una integrante chica en tu escuadra? No, no cambia para nada. Obvio, pues creo que hay respeto, ¿no? Igual, obvio, nos respetamos, pues, con los chicos, pero tal vez ahí nos podemos llevar un poquito más fuerte. Entonces, creo que eso es lo único que cambiaría, tal vez, tener un poquito más de respeto con ella. Pero fuera de eso, pues, no. Creo que la habilidad, pues, no cambia para nada. Creo que no es así como un deporte, ¿no? De que sí se necesita tu fuerza física. Aquí nada más es, pues, sí, mental, tu vista, que tengas buena vista. Nosotros creo que ya no, ya estamos ahí rucos. Y, pues, sí, nada más lo que hagas ahí con tus manos, con los dedos. Entonces, creo que eso no tiene ninguna debilidad, ¿no? Algunos sí piensan que se necesita tener una liga femenil y todo eso. Yo, la verdad, no apoyo eso. Creo que nada más sería para buena mercadotecnia, tal vez buen trabajo de comunidad. Pero ya, en serio, si una mujer quiere competir en Free Fire o en videojuegos, pues, simplemente, aquí creo que no hay discriminación. Simplemente, si eres bueno, si eres buena, pues, adelante, ¿no? Tienes que competir en la mejor liga. Y, pues, así lo demostró Orellana, igual otra jugadora de Artigaming, ¿no? Claro, y da un montón de gusto justamente esto, ¿no? Que los esports tienen esa apertura, que a lo mejor en otros deportes no se ha logrado, no se ha conseguido por una u otro motivo. Digo, no se dice que está bien o que está mal, pero lo que sí agrada bastante es ver que aquí en los esports, pues, bueno, se abra esa oportunidad. Y que, por supuesto, a las chicas, igualmente, pues, que también se les dé esa visualización, porque pocas veces, por ejemplo, si nos vamos a otros títulos, pues, se ve o se tienen las ligas separadas. En este caso, agrada bastante el hecho de que estén juntos. Ahora, otra de las cosas también, ¿cómo es el trato de distintas nacionalidades? Sabemos que cada quien tiene sus propias jergas, sus propios modismos, la forma de hablar, el acento, inclusive costumbres y demás. ¿Qué crees que sea el reto más difícil de tener un equipo donde todos los jugadores o casi todos son de nacionalidades distintas? Creo que ya el idioma o, pues, si no, sus dialectos, por así decirlo, no influye mucho. Ya nos acostumbramos o ya le entendemos, ya aprendimos. Igual, ya usamos los de ellos, ellos a veces usan ahí palabras mexicanas, etcétera. Pero la mayor dificultad creo que sería, pues, el internet, ¿no? Obvio, cada uno está en su casa, en su país, y, pues, sí, nada más es eso, que tengan buena conexión. Incluso yo, aunque soy de México, a veces no tengo una conexión, ya estoy mejorando. Pero sí, imagínate Oriana en Costa Rica, Narucho en Nicaragua, que a veces igual pasan por momentos difíciles ahí sus países. Entonces creo que esa es la única gran dificultad que se tiene, ¿no?, al manejar este roster, pues, internacional, ¿no?, de Latinoamérica Norte. Ahora, ¿cuál crees que sea el reto más grande que tienes en la Continental Series, que es el siguiente gran torneo? ¿Cuál crees que en verdad sea el reto más grande? Y, por supuesto, ¿te visualizas campeón? Es una buena pregunta visualizarme. Creo que siempre me visualizo ganarla. Sí, vamos a ir un poquito atrás. Cuando estaba con Arctic, ahí en la liga, pues, igual me visualizaba ganarla. Una cosa es como que tiene la fantasía, fantasía radical, la quiero ganar, todo eso. Una cosa. Y la otra cosa es visualizarse, ¿no? La voy a ganar, pero para ganarla, pues, necesito hacer algo, ya sea practicar o decirle a este chico, hey, mejora, etcétera, bla, bla. Entonces creo que eso sí me divide de lo que es fantasear y visualizarse. Entonces, sí, siempre. Creo que no hay liga competición donde no me visualice ganando. Entonces creo que ese es un punto a favor mío de la mentalidad. Y lo más difícil es la Continentals. Obvio, los brasileños. Digo, pues, ya ganamos con todos los de Latinoamérica. Entonces ahora el siguiente paso son los brasileños. Ya hemos competido contra ellos. Yo y también, obvio, los jugadores. Entonces, nada más sería entender bien su dinámica, cómo es su jugualidad. Ya estamos en eso. Igual ya he estado viendo videos. Y sería eso. Creo que no tenemos que cambiar demasiado nuestra forma de juego por algo somos los mejores o el mejor equipo de Latinoamérica. Simplemente vamos a probar eso con los brasileños, pero sabiendo qué pueden hacer los brasileños, ¿no? Que creo que no llegamos como con la sorpresa de que, ah, ellos saben hacer esto. Wow, no me lo esperaba. Nada más sería eso, ¿no? Creo que prepáranos muy bien. Y pues, sí, creo que sería Pain Gaming tal vez o Vivo K de los equipos que estaría muy fuerte, sobre todo porque vamos a caer con ellos en Brasilia por ahora. No sé si después vamos a cambiar algo. Pero sí, siempre está esa... Como que esa preocupación o también emoción de ya luego, luego estar cerca de un equipo, ¿no? Que caigas súper lejos. Tal vez a veces como Sentosa que siempre quedemos. Y después ya, tres minutos después, entramos al PVP. Pero no, ahí sí, luego, luego se puede dar el PVP. Ok. Ahora, y yo creo que, a ver, con el equipo, el equipazo que tienes, yo creo que sí se ve posible. Ya lo lograron, al menos en nuestra región, en Free Fire League Latinoamérica. Y además con Carlos, que las bajas que suma no son pocas. Pues bueno, mi querido Abraham, no queda más que darte las gracias. Y en verdad por haber estado aquí en esa entrevista, compartirnos un poquito de tu tanta sabiduría. Y pues nada, felicidades una vez más. Gracias por dejar otra vez el nombre de México en alto. Y ahora, pues ustedes ya lo saben, él es el coach del equipo de Ignis Esports. Ellos son los campeones de la Free Fire League Latinoamérica que estuvieron a nadita, ¿eh? Una diferencia de un puntito. Un puntito, pero un punto es lo que hace la diferencia para ser campeón o no serlo. Y nada, muchísimas gracias. Yo soy Eduard Crush. Y no te olvides de seguir las redes sociales de Azteca Esports, Facebook, YouTube, Twitch, aplicación y sitio de Azteca Deportes, porque ahí estaremos con muchísimo más contenido alrededor de Free Fire. Nos vemos. Hasta la próxima.